Ahora que la asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la asamblea. Es mucho más grande de lo que me esperaba. Al llegar, vimos nuestros nombres en cada curul, y esa sí fue una sorpresa para nosotros. Entendimos la diferencia entre el viejo congreso y esta nueva asamblea. Me emociona saber que aquí la idea de crear cuatro universidades se convirtió en ley para transformar la educación. La Ley Orgánica de Consejos Nacionales para la Igualdad nos pone delante de muchos países en materia de equidad. Nunca pensé que estaría en este gran lugar. Vinimos a conocer el lugar donde nacen las leyes. La Ley Orgánica de Incentivos al Sector Productivo es mi favorita. Ya veo a mi país reactivado en producción nacional. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo código penal. Mi papá era tercerizado y gracias al trabajo de la asamblea, hoy es un hombre afiliado a la asamblea. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo de ley.